Son 12 entidades donde va a haber votaciones el 5 de junio y es muy importante que sepas que vamos a ganar en Veracruz, que vamos a ganar en Zacatecas, que muy probablemente vamos a poder echar abajo muchos regímenes estatales que tienen a los caciques en todos lados y particularmente vamos a triunfar en la capital del país, en la constituyente. La constituyente es sumamente importante para poder definir la identidad y lo que nosotros somos ya en la Ciudad de México. Así que si tú estás en el movimiento de regeneración nacional y de pronto estás en una entidad que no está muy organizada, tranquilo compañero, lo que queremos es avanzar en este proceso electoral. Un saludo para la gente de Baja California, para la gente de Oaxaca, Sinaloa, en todos los estados donde también va a haber elecciones, para que le echen ganas, nos mantengamos hacia arriba y por supuesto, particularmente este es un mensaje para todos los maestros de Veracruz, para todos los estudiantes de la Universidad Veracruzana, decirles, contamos con ustedes, el 5 de junio vamos a ganar, pero necesitamos que ustedes estén detrás. Y ¿saben qué? No nos vamos a dejar. Vamos a llegar a las casillas, vamos a mantener la votación, vamos a estar pendientes y cuando cierre la casilla, todos vamos a salir a cuidar que la votación sea bien contada y que estos votos lleguen como debe de ser a los institutos locales para que sean contados como se debe. Necesitamos a la gente en la calle el 5 de junio cuando termine la jornada electoral. El PRI va a empezar a mover a los mapaches por allá de las 4.30 de la tarde. Necesitamos que ustedes también salgan a la calle y empiecen a defender los votos fuertemente, decididamente, con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, pero esta la acción la vamos a ganar. Y a toda la gente de Zacatecas decirles, ¿cómo ven? ¿Cuál es el proyecto que tenemos todos? Porque en Zacatecas también vamos a ganar. Un saludo para todos los candidatos a la constituyente de la Ciudad de México y mucha fuerza para toda la gente que está en Morena peleando en Oaxaca porque Oaxaca puede dar la sorpresa. Tú decides si se da la sorpresa o no. Tú maestro, tú estudiante, tú que vives en cada comunidad de Oaxaca, sal y haz el cambio porque en Oaxaca podemos ganar.